¿Qué sería el aire? Sus manos me enseñaron la poesía Sus labios son la dulce fantasía Me endulzan mis sentidos con su voz Sus alas son tan frágiles y tíos Sus ojos en los cero de una tarde de abrir Su alma fue llenando día a día Con esos momentos y alegrías Y ahora solo quiero despertar con su amor Ella es un ángel caída del cielo Construye con caricia su reino perfecto Me cubre con sus alas, me dice te quiero Es una bendición Ella es un ángel caída del cielo Con solo una mirada me lleva del suelo Me hace el paradiso cuando me da un beso Es alguien superior Mi ángel de amor Su alma tiene magia y me provoca A renunciar a todo Te quiero es un ángel caída del cielo Ella es un ángel caída del cielo Con solo una mirada me lleva del suelo De suelo Te quiero Un ángel caída del cielo Cuando me da un beso Es alguien superior Ella es un ángel caída del suelo Con solo una mirada me lleva del suelo Con solo una mirada me lleva del suelo Con solo una mirada me lleva del suelo Suelo Bad Quanta Suelo Con solo una mirada me lleva del suelo Con solo una mirada me lleva del suelo Gracias por ver el video.